¿Qué es la ecografía de un embarazo femenal? Nosotros lo que podemos explicarles a través del hospital son las dos ecografías últimas que tiene la paciente que se hicieron en el hospital y en donde se establece en el informe un diagnóstico de un embarazo femenal, gemelar. No le puedo decir si había cuatro ecografías porque a mí en el hospital constan dos ecografías. Hay un margen de error y en ese margen de error es donde nosotros caímos hoy. Es en donde esperábamos, como lo repito, el embarazo gemelar y no está. No es que haya, hubo dos bebés, no hubo dos bebés. Nosotros lo que nos hacemos cargo y en esto estamos asumiendo el error humano que hubo en el hospital al diagnosticar un embarazo gemelar a tal punto que todo el hospital y las personas intervinientes se preparan para recibir un embarazo gemelar, un parto gemelar. Y cuando van a hacerle el acto quirúrgico hay un solo niño. Yo lo que trato de hacer es corroborar la indicación de la cesárea, hablo con la señora, pregunto si ella conocía, digamos, correctamente cuál era la indicación. Ella me confirma que estaba esperando un embarazo gemelar. En ese momento hago que ingrese a la identificadora para corroborar, expongo, digamos, el útero, lo exteriorizo para que se vea que no había otro niño, no había otro feto, no había otra bolsa, no había otra placer. Cuando se hace una cesárea e interviene el cirujano, el ayudante, el anestesista, la circular de quirófano, las enfermeras, el neonatólogo, en este caso dos neonatólogos porque había dos chicos, los identificadores, las personas que trabajan en quirófano muchísimo. Es imposible desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista nuestro de cualquiera, hacer una banda de tanta gente y profesionales serios, profesionales serios y de reconocido prestigio para robar un chico. Esa posibilidad no existe. Por supuesto, hay que investigar todas las cosas, pero lo que sí se sabe es que los diagnósticos son falibles. Las ecografías, quiero aclararles, yo hice mi especialidad en otro país y entre las cosas que hice son ecografías cerebrales. El mismo cerebro del mismo chico tomado por dos personas distintas o una persona y al rato la misma persona vuelve a hacer la ecografía da dos medidas distintas porque depende del ángulo de insonación. Las ecografías se basan en el sonido y por lo tanto el ángulo de insonación cambia con el mismo operador en dos minutos posteriores. Por eso no sé quién recién comentaba que podía tener diferencia en las medidas del fémur. Si la persona que está haciendo la ecografía está convencida que es un embarazo doble y son dos fetos, es posible, es probable que si toma, hace un ángulo de insonación de un lado del abdomen de la madre y del otro lado le va a dar dos medidas distintas y por eso el error.